El segundo debate de la ley de apoyo humanitario, una ley cuyo nombre justamente dice humanitario y por lo tanto esto significa solidaridad, que debe enfocarse en lo urgente y en salvar vidas, en apoyar a las necesidades imprevistas de una emergencia que nos ha sumido en este momento al país en una situación muy compleja, que tiene que dar un soporte a quienes van desmoronándose día a día con sus emprendimientos, con sus actividades autónomas, al sector artesanal, al pequeño y al grande productor. Este no es el momento de hacer política, el país está sumido en una crisis global y lo que debemos dar son soluciones y certezas a los ecuatorianos. La política en ocasiones nos lleva a decidir y a ponernos en los extremos, o es blanco o es negro, o es a favor o es en contra, pero más allá de estas posiciones extremas, los parlamentarios y la Asamblea Nacional tienen la obligación de encontrar salidas viables, de hallar los equilibrios y de no perder de vista jamás las necesidades de los ciudadanos más afectados en este país. La Comisión de Desarrollo Económico a la cual me pertenezco y además que ha hecho un importantísimo trabajo durante este tiempo ha recibido en comparecencias a un sinnúmero de representantes de organizaciones sociales, de gremios, de instituciones que se han sentido aludidas durante el debate de esta ley. Y además durante el primer debate ha recibido alrededor de 104 intervenciones de asambleístas, cada uno de ellos planteando puntos de vista diversos, objeciones, oposiciones, pero también contribuciones. De tal manera que este momento es la responsabilidad de nosotros, de los asambleístas y de la Asamblea Nacional, dar una respuesta positiva sobre esta ley, encontrar los puntos de consenso, encontrar los puntos en donde podemos realmente concluir los esfuerzos y llegar a un resultado positivo, con alternativas que alivien un momento como estos al país y entendiendo que esto es un oxígeno en un momento de emergencia a un moribundo. No es la solución definitiva al problema económico del país, pero sí es un momento delicado en donde podemos efectivamente dar una alternativa y una solución. Este proyecto de ley todavía puede ser corregido y puede ser perfectible. Es por eso que en este segundo debate debemos mejorar los contenidos del proyecto e incorporar aportes a esta ley que consideramos fundamentales para que efectivamente se convierta en una ley humanitaria. Si las contribuciones especiales que han sido también tratadas y tildadas como nuevos impuestos son un punto de discordia, se puede proponer efectivamente otras alternativas como la propuesta por el asambleísta Bustamante en donde sean contribuciones voluntarias. Se pueden proponer fondos que sobre créditos externos se entreguen directamente para financiar estas actividades prioritarias. Se pueden descontar de valores a futuro del impuesto a la renta, todas estas contribuciones. Es decir, no nos cerremos a que esto no sea posible cuando hay miles de ecuatorianos que entienden que este es el momento de arrimar el hombro y de poder hacer un aporte para solucionar un problema que es de todos. Este no es un problema del gobierno solamente, es un problema del país y de quienes vivimos en el Ecuador y entendemos que si no nos juntamos para sacarlo adelante, este barco se hunde con todo a la tripulación adentro. En este segundo informe se han incorporado temas relevantes que además han humanizado a esta ley y que fueron propuestos en una propuesta de ley hecha justamente desde la iniciativa legislativa de mi persona. Ahí hemos podido incorporar la suspensión y diferimiento de los cobros de servicios básicos, créditos bancarios, seguro social, tarjetas de crédito y arrendamientos. Vale la pena decir que esta ley tiene que pensar en el ciudadano. El ciudadano que ahora se ha visto despedido de sus funciones, que ha recibido su salario con retraso, que ha sido despedido de la empresa en donde laboraba o que simplemente no pudo abrir su negocio para vender y por lo tanto sus ingresos de este momento no han sido los adecuados y su liquidez se ha visto interrumpida. Por lo tanto, sus obligaciones y el pago de todas sus acreencias tienen que ser también diferidas para no tener un conflicto con sus acreedores. Es importante decir que esta iniciativa de diferimiento, tanto del pago de los créditos, cuanto de las tarjetas de crédito, implican no tener ningún recargo de valores por mora y tampoco un reporte en la central de riesgo. Por lo tanto, los bancos no deberán recargar ningún valor sobre los adeudados ya por los consumos o por los créditos previamente establecidos y contratados. Un tema que ha sido bastante importante también es la reprogramación de las deudas con el sistema financiero y no financiero y un aporte que se da a través de la ley al sector turístico al eliminar el 2% del impuesto a los activos que estas empresas mantienen. De hecho, el sector turístico es uno de los más afectados en esta crisis y la recuperación progresiva le tomará muchísimo tiempo. Al ser el Ecuador un país que le apuesta al turismo, es importante enfocarnos para dar todo el apoyo a este sector y que realmente se convierta en esa herramienta de activación económica que tanto necesitamos. Se ha planteado también, de manera importante, todos los temas de reformas y de mejorar los temas de contratación laboral. La posibilidad de acuerdos entre las partes que flexibilicen estas relaciones en un momento en que nadie puede saber cuál va a ser su futuro y cuál va a ser su condición en el largo plazo. Se ha pedido de manera insistente que la Junta Bancaria haga los esfuerzos necesarios para bajar la tasa de interés. Hemos visto cómo en otros países las tasas de interés se han ubicado en un nivel de cero y esto es importante si entendemos que la economía está seriamente afectada y que se requieren de recursos para inyectar liquidez y activar el sistema productivo en todos los niveles. La creación de este fondo establecido requiere de una total transparencia en su manejo y de dejar nítidas las prioridades para su inversión. Y aquí queda claro de que la primera prioridad es la salud, la alimentación y obviamente la recuperación del sector productivo. Siempre enfocado en los grupos más vulnerables y en los grupos que requieren de mayor atención y de mayor inversión. Sin embargo, hay todavía algunos temas que han quedado pendientes y que me permito insistir en esta ocasión para que la Comisión y el Pleno lo incorpore en sus articulados. Y hace referencia al artículo número 3 en el que el interés es incluir una reducción y exoneración del 50% a las personas naturales que son registradas como patrones y que tienen en relación de dependencia a personas en su nivel de labores. Esto ayudaría muchísimo a precautelar fuentes de empleo que se pueden poner en riesgo en el momento en que estas personas naturales hacen su contribución también y no tienen ningún tipo de excepción ni de descuentos. También he establecido y he hecho énfasis en que el sector artesanal debe ser claramente beneficiario de estos créditos y de estas acciones como ente motivador y además como factor de trabajo permanente en los distintos niveles. El sector artesanal opera a nivel individual y a nivel colectivo y por lo tanto tiene que estar incorporado dentro de las categorías para que la banca reestructure sus créditos y también para que les ofrezca créditos preferentes. Compañeros y compañeras asambleístas, estamos frente al evento de una crisis global la más impactante de nuestra generación. Esto significa que tenemos una responsabilidad histórica única en la que no podemos aplicar lógicas políticas tradicionales. Es hoy y en este debate en el que nuestros argumentos y posiciones revelarán la verdadera naturaleza de nuestras convicciones. Seamos fuertes, inteligentes, creativos y constructivos. A los ecuatorianos hoy nos invade el miedo y la incertidumbre y lo único cierto en estos momentos es lo incierto. Por lo tanto, que sea la Asamblea Nacional la que pueda marcar un camino y una luz al final del túnel para ver la esperanza y una pequeña esperanza dentro de las varias acciones que se deberán realizar para encaminar nuevamente al Ecuador, a un Ecuador de paz, de solidaridad, pero sobre todo productivo y de tranquilidad para sus hijos. Gracias, presidente. Gracias, asambleísta.